... ...y cuántos niños tiene? Mellizo Mellizo, y vive ahí en 30 metros Si Y después el resto son 6, 4, ¿cuántas familias? 5 familias Arriba vemos unas, 2, 3 familias Y... Arriba a ver todos más Que tiene también pocos metros, ¿no? Claro, sí, por el sitio Y las casas separadas Y el adiós, ese es el sitio... Ese es el aseo, ¿no? El comunitario que lo utiliza son... ¿No tiene dulce ni nada? No, ahí no ¿Y interiormente tampoco hay... Yo tengo, donde yo duermo, que es en el entresuelo Tengo un cuarto de baño, pero es el bañito y el lavabo No tengo el bate, el bate, tengo una mujer subida hasta aquí arriba Bueno, aquí hay decirles que no tienen baño Y hay niños también, aquí, ¿no? Ellas son los que tienen y... Y arriba personas mayores, su padre enfermo y... Y la ambulancia de noche no viene por... Bueno, y el cuadro de luz, pues yo lo entro Porque no se atreven a bajarlo por la noche, pues... Porque no hay luz en las escaleras Entonces ellos dicen que ellos no se atreven a... Porque se pueden caer ellos y caer a la enferma Ahora subirás O sea, hasta las 7 de la mañana no han venido por mi padre Yo soy el defensor del menor, esto no... Esto es mucho más... A mí esto me permite... Bueno, y la asistenta me dice a mí... Me permite ser más fuerte Que hoy en día no está permitido que mis hijos duerman en el mismo dormitorio que sus padres Pero vamos, que... Pero que ayudas pocas Es que el dueño... Hemos salido en prensa, hemos salido en el diario Hemos querido hablar con él, hemos ido al administrador Ninguna respuesta Ninguna Nada Ni se ha acercado Oye, chico, ¿qué pasa? Que es lo que... Nada, nada de nada Bueno, la asistenta social es que hay muchísima gente en la... En procasa Que hay muchísima gente en la cola Que... Y bueno, pues hay que esperar Pero vamos, esperar ya Alguien traigo una desgracia Que uno de mis hijos salga Se lo caiga algo en los hartos Y entonces todo ya veríamos a ver qué vamos a tener que hacer Ahora la infravivienda en Cádiz Tiene que tener un capítulo aparte Porque no tengo ni idea Obviamente Es decir, estoy empezando esto Y como esto me dice que hay una cantidad Pues claro, estas situaciones son de emergencia Estoy viendo que hay niños ahí menores En unas condiciones que no tienen luz Que... Están durmiendo en unas condiciones que no son propias para los niños Yo estoy de hecho del menor Ahí la legislación es mucho más dura Evidentemente Que aquí puede ocurrir cualquier desgracia Porque esto no tiene... Y que claramente La actitud pasiva del propietario Está evidente ahí No hay que hacer un poco de todo el INSEE Para saber que hay una... Y voy a ver la parte de arriba Ahora Y esta es una situación Que nosotros tenemos que meter Que actuar Y la verdad Que no nos podemos ir Porque hay personas que cobran 500, 600 euros Y es que no nos podemos ir Porque es que ese es ahora mismo El alquiler que te pone hoy en día Y es que no podemos No podemos decir Nos vamos y cogemos otro pisito Ojalá pudiéramos Pero entre el paro Entre que hay personas mayores que tienen sus paguitas Y no podemos Y bueno, pues estamos aquí Es que no nos podemos ir Y bueno, no queremos que nos regalen nada Es que no pedimos que nos regalen nada Sino que nos pongan una solución Y que por favor Que nos arreglaran un poco la finca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!